Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial en mi canal de YouTube En esta ocasión vamos a ver cómo tocar el reconocido tema Beardworks, que es un estándar de jazz Vamos a tocarlo con armónica de Do, con una base en Re menor Para poder tocar esta canción necesitas básicamente controlar sonido limpio, técnicas de sonido limpio y bending en el 4 y en el 6 Es muy importante controlar bien el bending de 6 por la articulación que tiene del bending Bueno, primero lo voy a tocar una vez, van a poder ir viendo la tablatura Después vamos a ver renglón por renglón y después vamos a explicar un poquito también cómo hacer para poder poner algunos recursos el tema, la melodía y también cómo improvisar Bien, la melodía es bastante simple, solo hay que controlar bien el bending del 6 En el primer renglón tenemos 4 aspirado ligado al 5 aspirado 6 soplado, Tu en el 6, o sea que entra directamente el bending con la articulación de Tu dando un golpe con la lengua con estacato Después Tu, esto es que empezamos con estacato pero sobre la nota natural o sea con el 6 aspirado, ligamos al bending, sopla el 6 y aspira el 5 Esto sería Una vez más Luego empieza igual con 4 aspirado ligado al 5 aspirado 6 soplado, la Tu directamente dependiendo del 6 pero de fin distinto Ligando al 5 aspirado y una Tu en el 6 Una vez más Ahora repite el primer renglón Y define muy fácil con 4 aspirado, 5 aspirado y 6 soplado Ahora repite los 4 renglones que vimos Bien, y termina, 4 aspirado, 5 aspirado, directamente la U en el 6 y 6 soplado Repite lo mismo Y el último renglón 5 aspirado, 6 soplado, 5 aspirado, 4 aspirado, 4 soplado y EU en el 4 Con una estirada Con un bending que no llega a la profundidad Si una es EU y apenas lo estira Este es un buen tema para los más experimentados Para poder aplicar esta misma canción Pero por ejemplo tocando con el tapado de lengua Se puede utilizar octavas también en algunas notas Pero si no, tapado de lengua, hasta en mismas notas Por ejemplo, en vez de arrancar con 4 aspirado Arrancamos con el 4 aspirado Pero en vez de con la posición normal de los labios en EU Tapando con la lengua el 1, 2 y 3 Cuando vamos al 5 Continuamos con el tapado Con la lengua del costado taparíamos 2, 3 y 4 Cuando vamos al 6 lo mismo Si pueden controlar los bending de tapado Esto es buenísimo y es un muy buen ejercicio para practicar el bending de 6 de tapado También Y sería genial aplicar la polirritmia al golpe de lengua Es un muy buen ejercicio para aplicar polirritmias y tapados en esta melodía Entonces para los más experimentados les recomiendo poder tocarlo Intentar tocarlo de esa manera para poder aplicar esa técnica Primero pueden tocar el tapado normal Después le pueden aplicar los golpes de lengua de polirritmias Y queda muy bueno Y pueden ir utilizando en algunos casos algunas octavas o algunos tapados con polirritmia Con mayor golpe o menor golpe Pero bueno Para los más experimentados pueden aplicar el tapado con polirritmia Que va a quedar buenísimo Bueno y para priorizar Básicamente utiliza la escala menor durante toda la vuelta Es una vuelta de 16 compases No, perdón, de 12 Tiene unos 4 Estoy viendo acá la base del Vanino Box Pero los primeros 4 son una introducción que tiene Así que la vuelta es de 12 compases Y yo acá no estoy tocando esta melodía Esta armada en tercera posición Con armónica de dos estoy tocando en tercera posición menor La escala menor sabemos que es muy cómoda para tocar en tercera posición No es la única Se pueden tocar en otras posiciones, en menores obviamente Pero es una posición que queda muy cómoda Vamos a plantear la escala Y algunos fraseos simples para que puedan jugar un poquito Haciendo unos primeros intentos de improvisación sobre esta canción Bueno, la escala menor en tercera posición Es muy cómoda porque entran prácticamente todas las notas sopladas y aspiradas La única nota que no entraría en realidad es el 3 aspirado y el 7 aspirado Que son intervalos de sexta mayor Podría entrar en una escala dórica Pero si tocamos en una escala menor Propiamente dicha no entraría en el 3 aspirado y el 7 aspirado Porque el intervalo de sexta mayor está prohibido en la escala menor natural Habría que reemplazarlo por primer bending de 3 Que sería la sexta menor O pasar por el segundo bending de 3 Que es la quinta justa Y el 7 aspirado, bueno, tenemos que evitarlo también La sexta menor estaría en el overblow de 6 Podemos desde la quinta justa, que es el 6 aspirado Pasar directamente al 7 soplado, que es la séptima menor Podemos no tocar la sexta, no es que estamos obligados Pero no tendríamos que tocar ni 3 aspirado ni 7 aspirado Que es sexta mayor y que chocaría con la tonalidad Después todas las notas sopladas y aspiradas entran Las tónicas las tenemos en el 1, 4 y 8 aspirado Después tenemos el 2 soplado, 5 soplado, 8 soplado Como intervalo de segunda mayor Es un intervalo bastante de paso No se usa mucho para definir, sobre todo La segunda mayor es un intervalo que genera melodía Pero no para definir o para quedarse demasiado tiempo Así que les recomiendo el 2 soplado, 5 soplado, 8 soplado Usarlo como una nota mucho más de paso Luego, bueno, la tercera menor va a ser muy importante Sobre todo tocando en una escala menor El segundo bending de 2, el 5 aspirado y el 9 aspirado Van a resultar una nota muy importante Y queda muy bueno que esa nota va a definir directamente en tónica O sea, por ejemplo, hacer segundo bending de 2 directamente al 1 aspirado 5 aspirado directamente al 4 aspirado 9 aspirado directamente al 8 aspirado Evitando incluso pasar por la segunda Va a quedar muy bueno eso O para subir, hacer la tónica 1 aspirado, 4 aspirado, 8 aspirado Pasar a la tercera menor directamente Segundo bending de 2, 5 aspirado, 9 aspirado Prescindiendo de la segunda mayor Luego tenemos la cuarta justa Que es el 2 aspirado, 6 soplado y 9 soplado Que van a ser intervalos muy de paso También las cuartas justas no las solemos utilizar como una nota muy importante Salvo cuando hay un cambio de grado Salvo, por ejemplo, en un blues cuando pasa al cuarto grado Bueno, queda bueno pisar la cuarta justa Pero si no, tocando en primer grado o en quinto grado La cuarta justa es una nota muy de paso Que no se suele utilizar mucho para sostener Bueno, después, obviamente, vamos a tener la quinta justa Ahí vendría el segundo bending de 3 Y el 6 aspirado y el 10 aspirado Que es la nota más importante del intro Lo más importante luego de la tónica Así que realmente es una nota para quedarse mucho tiempo Queda bueno Y para bluesearlo La blue note de la quinta disminuida la tenemos en el tercer bending de 3 Podríamos ligar tercer bending de 3 hacia el segundo Y podríamos mantenerlo con un vibrato Queda bueno Y en la siguiente octava está buenísimo el bending de 6 El 2 de bending de 6 Que es el pasaje de blue note de quinta disminuida Ligada a la quinta justa Y va a quedar buenísimo Esto en la octava superior lo tenemos Pero el over draw de 9 ligado al 10 aspirado Se puede usar Pero bueno Es un poco más complejo dominarlo Y aparte no tenemos la estirada Así que ahí poco se pierde Pero se puede usar como una nota de paso Y queda buenísimo Bueno, luego de la quinta justa Vendría la sexta menor Que estaría en el primer bending de 3 Como habíamos hablado Over blow de 6 Y segundo bending de 10 Es un intervalo que podemos prescindir En la quinta justa podemos pasar directamente A la séptima menor Que está en el 1 soplado 4 soplado 7 soplado Y 10 soplado Y bueno Y ya se terminó la escala Directamente va a la tónica Entonces voy a tocar un poco esa escala Subiendo y bajando Ahí no utilicé las quintas disminuidas Porque son unas notas que no están en la escala menor Son notas como más de paso al momento de ejecutar Bueno, voy a tocar un poquitito Primero un poco más simple Para que lo puedan ir escuchando Más limpia las notas que voy a hacer $one Son notas que voy a hacer Empecé ya Al voy a tocar con un poco más de técnico un poco más de técnico y voy a tocar con un poco más de técnico re menor en tercera posición utilizando la escala menor bruceándolo un poco vimos como también a la melodía se le puede incorporar otras técnicas como tapado y polirritmi queda buenísimo después vemos ejemplos algunos ejemplos básicos de improvisación utilizando la escala y bueno también obviamente se pueden poner muchos recursos como empecé a usar en la segunda parte de la improvisación con velocidad con golpes de lengua con polirritmias grisados, vibratos, trémulos de mano es una posición bastante cómoda de tocar así que bueno los invito a jugar un poquito con esta hermosa canción espero que te haya gustado el video que te haya servido para poder aprender a tocar esta canción si te gustó le podés dar un me gusta y me podés ayudar a compartirlo así más gente lo puede aprovechar y te recomiendo seguirme en las redes sociales te podés excluir a mi canal de YouTube y seguirme tanto en Facebook como en Instagram ¡Gracias!